Hola, ¿cómo están? Yo soy Isaías. Yo Amparo. Y yo Nova. Y no solo en este video voy a probar, también voy a colaborar. Hoy nos vamos a basar en un postre tradicional italiano. Y lo vamos a hacer solo en 3 minutos. Así que este video va a ser bien cortito. Hora de comenzar. Acá tenemos un jugo natural. Y lo vamos a poner en esta compotejita todo. Ahí. Y le vamos a agregar 3 cucharadas de cappuccino instantáneo. Y lo vamos. Entonces, lo mezclamos. ¿Me interesa el olcorante? Sí. Le ponemos el olcorante. Ustedes, si prefieren, le pueden poner el azúcar. No es necesario sí o sí poner el olcorante. Ok. 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 Una vez que lo tenemos así, le ponemos a estos vasitos. Ahí. Un poco más. Y ahí. Una vez que lo tenemos así, más o menos. Lo ponemos durante un minuto en el freezer. Tómalo y llévalo. ¿Sí? Ahí cuando vuelve se me hace. Una vez que pasó el minuto, le dejamos el freezer para que el chuburro dejemos su consistencia. Vamos a poner un pedacito de vainilla. Ahí, más o menos. Ahí. Agarramos otro y lo vamos troceando para hacer una capita de vainilla. Ahí. Ahí. Le vamos a poner un poco más de nuestra mezcla de yogur y cappuccino. Ahí. Yo te pongo ahí. Yo te pongo ahí. 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 Vamos a poner para decorar un chapa de chocolate en polvo. Vainilla enrociada. Ahí. Y para darle toque final, unas hojas de menta. Y así nos queda. Aquí hicimos uno más grande y para que lo podamos probar todo. Esta idea se le ocurrió a mi hermano mayor. Y queríamos mostrársela. Vamos a probar. ¡Mmm! ¡Mmm! Ya. Vamos a poner muchísimo. ¡Mmm! 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 Los comemos todo el postre basado en Tiramisul, la verdad muy rico. Quiero saludar a Alicia que nos ve todos nuestros videos, a Felipe que cumpleaños y a Camilo que se recupera pronto. Y a los abuelos que nos vamos a ir al mar del Tuyo. Y bueno, basado en eso, dejen en los comentarios si quieren un video que hagamos cocinando en la costa. Ahora sí, los queremos mucho. ¡Chau!